Buenas noches, bienvenidos a Tarazó Calo Nocturno, les saludamos, como lo hacemos todos los días, sus servidores Lucero Álvarez y Sergio Cisneros, con mucho gusto y agrado. A nombre del contador Francisco Juaristi Santos, titular de este espacio de noticias. Señora, feliz miércoles de ceniza, ¿eh? Oye. No veo que se puso la ceniza, ¿eh? Es que ya me bañé. No, 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 chiflada. No, la verdad no acudí, tú tampoco. Pero ahorita vamos a tener al obispo y me va a dar la bendición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Oye, sí, pues vamos a tener aquí al primero de de la diócesis de Saltillo. Exactamente. Comuníquese con nosotros, estamos a su entera disposición, usted conoce perfectamente ya las líneas en las que puede estar en contacto y revisar la información, aparecen también en su pantalla, pero le tenemos una muy, muy buena noticia, Sergio. Ah, sí. A nuestros amigos de Saltillo y de Ramos Arispe, ¿verdad? Para todos los que nos han estado preguntando, ya se liberaron más vacunas. Más vacunas, oye, son las de Cancino las que. Sí, las que nadie ha querido de unidosis. Pero son las de refuerzo. Pero ahora son de refuerzo. Es la tercera dosis, digo, ya no vas a ocupar otra más. Y acuérdese que que como en la primera dosis era válido por una y segunda, ¿verdad? Sí. Primera y segunda. Haga de cuenta que usted va a recibir una gran, una gran dosis, un regalo de vida. Y estamos hablando de que esto es para Saltillo y Ramos Arispe. La vacunación va a ser el día de mañana, jueves tres de marzo, y va a ser en la unidad deportiva Hugo Díaz Velásquez. Este se ubica a una cuadra del Hotel Juan, entrada por la carretera Saltillo-Monterrey, kilómetro nueve, allá en Ramos Arispe. Importante que usted se lleve su solicitud de refuerzo impresa generada en la página de mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Llévese su certificado de vacunación o copia del comprobante de la segunda dosis aplicada hace cuatro meses o más. Acuérdese, esto es fundamental. Si usted hace tres meses recibió su segunda dosis, no se puede. Debieron pasar ya cuatro meses o poco más para que usted mayor de cuarenta años pueda recibir esta dosis de refuerzo. Llévese su pluma, por supuesto, esto es lo que están solicitando. Saltillo y Ramos Arispe. Así es, Saltillo y Ramos Arispe, le recuerdo, es la vacuna de CanSino. Perfecto, pues esta es una grandiosa noticia con la que abrimos este, pues este espacio de noticias y seguramente, pues, aliste, aliste toda su documentación. Oye, Sergio, y que no lo dejen pasar. Sí, sí, sí. Porque luego la gente nos anda preguntando, no tiene por qué desconfiar de una vacuna o de otra. Claro. Es importante que usted, la que sea, la reciba, y si usted dice, bueno, es que yo tengo que viajar a Estados Unidos, ahorita sí ya no interesa ese rollo de la vacuna CanSino, porque las que solicitan es la primera y la segunda. En los viajes. En los viajes. En los viajes a Estados Unidos. Exacto. Usted ya tiene su esquema completo, a lo mejor con Pfizer, con AstraZeneca, que son vacunas que fácilmente están avaladas allá. Entonces, usted no tiene mayor problema, la de CanSino únicamente es refuerzo. Le recuerdo que a partir de estos momentos ya está lista nuestra línea de WhatsApp, ocho, cuatro, cuatro, cien, diez, diez. A través de ella podremos recibir todo, todo lo que usted amablemente nos comparte noche tras noche, sus quejas, denuncias, comentarios, háganlos llegar al número que aparece ahí en su pantalla y que seguramente ya lo debe tener en su WhatsApp, en su teléfono celular. Ya está lista la señorita Giselle Barreira con los detalles del tiempo. Buenas noches, señorita Giselle, adelante. Giselle Barreira con los detalles del